Con muchísimo amor y se ve reflejado en cada una de las canciones, en cada una de esas presentaciones, en cada cambio, en cada peluca, en cada baila... en todo... en cada detalle que está en... de película. Contémosle a la gente todo el concepto de película. Bueno, mira, lo que pasa es que a mí me escribían mucho así por Twitter y por las redes sociales. Las personas me decían, Gloria, tus canciones son el soundtrack de mi vida. O sea, y es cierto, o sea, nosotros tenemos una canción con la que nos acordamos de una persona o con la que nos acordamos de algún momento de nuestra infancia. Ya sabes, está la canción con la que haces el amor. La canción con la que te vas de fiesta, de reventón, con la que... con la que termina también la noche y vas a dejar a tus amigos a la casa, o sea... Con la que te desgarras, con la que cantas, con... sí, 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 me queda clarísimo. Con la que te levantas, ¿sí? Este, entonces, cuando me cayó el 20 de eso que me decía la gente, dije, bueno, si yo soy el soundtrack de la vida de algunas personas, ellos son los protagonistas de mi vida. Entonces, este show, este concierto es para que la gente, el público, brille. Yo me convierto en una boletera, en una acomodadora así de los lugares, en un cine como... tiene mucho glamour. O sea, jugamos un poquito con... tanto con el... con todo el concepto del cine de antes como con toda la vanguardia y todos los efectos de la actualidad, ¿no? Entonces, se hace algo súper lindo, pero sobre todo siempre agarrándonos de los sentimientos, del corazón, de las vivencias reales que son las que... las que llevan a todos los creativos a hacer la fantasía. To get ready to fly. Una energía. Un talento. Una voz envidiana. Lo doy todo, todo. Lo doy todo, todo. Lo doy todo, todo. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, no te ahogaré No piensas que no tengo nada más que hacer Y sin pasar un poco pura conversión ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Cácaro! 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 ¡Allá arriba! ¡Cácaro! ¡Hasta arriba! ¡Cácaro! 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 Con una historia que ponga la piel chinita En medio de una explosión, en una excelente acción Un beso de amor Y en una persecución, nos aleja la situación Hay suspenso y sonrón Esta noche, es una noche de película En este escenario, van a sonar las canciones Que forman parte del soundtrack de tu vida De tus momentos Románticos De tus momentos Apasionados Acción Drama Suspenso, terror Porno Pantanía De todo esto está formada Nuestra vida Esta noche Tú no eres el espectador Hoy no se puede encender en la butaca, no Esta noche Esta noche Tú Como los de allá arriba Son Los de Blagonistas Pero se nos rompió la cinta Y únicamente con tu energía Las chicas Van a poder unir La historia de nuestras vidas Un grito fuerte De arriba Más abajo Un grito fuerte Muy puedes ¡Mira! ¡Vinita! ¡Eh! 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 Tengo un escudo de piedra y cambio mi piel igual que un camaleón. Tengo los pies en la tierra pero toco el sol. Son invisibles mis alas pero te aseguro que puedo volar. Tengo un sensor que me muestra toda la verdad del bien y del mal. Si se rompe el piso seguiré caminando venga lo que venga ese que puedo enfrentarlo. Mis superpoderes más allá de suerte los fui descubriendo después de caer. Porque así aprendí que me levanto al salto y de cualquier peligro. Un mal no te amo como una heroína. Mujer maravilla. Daría mi vida. Mujer maravilla. Torres Raúl. IDE. Ramón. Ya viste amiga del muerto y el necesario lo dejo pasar Pero ella sabe que nunca lo dejo ganar Y el fin de jamás Si se rompe el piso, seguiré caminando Venga, no lo quede, venga, sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes, pasaría la suerte, los cuidas cubriendo después de caer Porque se abran y llame de voz a decir Cual que me pueda decir, un parmaragos de amor Tuvo una erogina, mujer maravilla, sabía mi vida Lo voy todo por ti Lo voy todo por ti Soy de una casa de mujeres fuertes Llevo en la sangre lo de ser valiente Palma invencible, todo es posible Y no es aún si se hace por amor Si se rompe el piso, seguiré caminando Venga, no lo quede, venga, sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes, más allá de suerte Nos cuidas cubriendo después de caer Si se rompe el piso, seguiré caminando Venga, no lo quede, venga, sé que puedo enfrentarlo Mis superpoderes, más allá de suerte Nos cuidas cubriendo después de caer Porque se abran y llame de voz a decir En cualquier peligro, todo lo que nos dejamos Como una erogina, mujer maravilla, sabía mi vida Lo voy todo, todo por ti Cuando sientes que nadie te ama Y que la vida te escupe en la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para ser Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todas las nubes, baño y cero Claro, cargando a tu Y que siempre juntarás conmigo Que entre dos es más, más Cargando a tu Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve a un imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para seguir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientas que la muerte te llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi onda, para subir Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Que iré junto a ti Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Yo te lo digo a ti Siempre A mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar Aunque tienen algunos, los aprecio de verdad Ellos son mi historia, viven en mi gloria, son mi personalidad De la higuera que los llevo, me llaman mucho la atención Quiso porque algunos ojos, se me salen de emoción Ya las barraquetas, ya son agujetas, es una salida Vamos a saltar los viejos, queremos sopar Sal a los viejos, ya tocar Sal a los viejos Sal a los viejos Sal a los viejos ¡Qué hermoso par! ¡Gan a los viejos! ¡Gan a los viejos! ¡Gan a los viejos! ¡Gan a los viejos! Después de cantar una canción y que la gente me llena de cariño Y no puedo evitar recordar los momentos difíciles Al estar saboreando un momento de tanta gloria, un momento tan lindo Porque eso es lo que me hace tener los pies en la tierra Entonces, al recordar así mi pasado, digo, amo la niña que fui Y amo mis recuerdos, mis recuerdos difíciles y mis recuerdos bonitos Porque me convirtió en la mujer que soy ahorita Hasta queremos estar ahí todos en el escenario, ¿o no? ¡Hagamos una película más! Esto es más de Película con Gloria Trevi ¡Regresamos! Continuamos No fuiste para mí Ya que es, no fuiste para mí Tal vez fue lo mejor Yo no tenía la posición ¿Cómo poderte dar la vida que tú vives hoy? Con esa sociedad que a mí nunca me dominó Y yo te puedo ver Y casi siento tu dolor Hay algo que no está cuadrando con tu cuento Y si cumpliste Con carta arregla dorada Cada consejo es tu madre interesada Si te casaste con la misma que nos llamaba Y si cumpliste Y si cumpliste Y si cumpliste ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Y si cumpliste Dime la verdad Tanto dinero La felicidad Y si cumpliste ¿Por qué estás triste? Con carta arregla dorada Y hoy te respetan Con las señoras, 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 arregladas Y si la riqueza ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Me enteraste Y me dejaste bien Dejada Y ahora que estoy Abandonada Sin pelo que perdí Me enteraste Como una papa sin gallo Como una uña sin ¡Pugre! Y ahora que estoy Me dejaste Me dejaste Como un poquito sin cerilla Como dientes sin cosillas ¡Fuerte! ¡Namás, sí, eres tú! ¡Namás, sí, eres tú! Abandonada Como camarones ¡Namás, sí, eres tú! ¡Namás, sí, eres tú! ¡Namás, sí, eres tú! ¡Namás, sí, eres tú! ¡Gracias, sí, eres tú! Siempre yo tu regreso Sin ti yo sola que salió Que si es que entró Pero perdí la viento Porque ahora me tengo Me subo, me ha dicho ¡La patria! ¡La patria! Me atrajaste Como una cueva sin pozo Como un local si yo ¡Vamoso! ¡Vamoso! Me atrajaste Como a ti, tante y tu canal Como a ti, tante y tu canal ¡Vamoso! 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 Este, entonces, yo creo que más que nada era por eso, se burlaban un poquito de mi manera de ser que era tan a la defensiva. No eras tan nena, tan niña, tan, ¿no? A lo mejor eras más a la defensiva. Era muy, así, dentro de mí, o sea, muy ausente, y cuando alguien se metía conmigo siempre estaba como a la defensiva. Qué loco, y bueno, y mucho de esta personalidad... Se reflejó, ¿no? Se refleja, exactamente, porque tú en el escenario eres muy apasionada, eres muy explosiva, pero también a la hora que cantas lo que dices, con cada canción el protagonista es el público, pero también los sentimientos. Toda esa como que fachada fuerte y peleonera y rebelde, estaba cuidando y protegiendo a la mujer y a la niña súper romántica que hay dentro de mí, y que entonces, por eso hago canciones como vestida de azúcar, o sea, a la hora de que me entrego, me entrego. Yo no tengo medias tintas, yo no conozco el a media luz, o sea, o todo prendido, o todo apagado. Vamos a conocer mucho más de Gloria Trevi y de película, su concierto, al regresar después del corte. Continuamos. Continuamos. Ú trong a Peter Tash Que hasta lo de hoy no me quiere Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Siento sus ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando no se te quiere Le creo que su amor sea eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de Cristo Y que él me diera otro beso Que mata a ti y me viente yo Le creo Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Yo le quiero creer, le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me cierra cuando estoy con él No me fijo que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da puertas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice que quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que se lo ve más bueno Le creo que la luna es de que él Con los ojos cerrados y letras de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor ordenar todo Para que nos abra Me hubieras vendado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Y antes de que con tu sueño Te quitarás el frío de mi soledad Y antes de redarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Quiero hasta soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomar la fe Dime quién te dio el derecho Que le beso no amar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Que no es porque no me quieres Te merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste Frágil con esta canción Cuando esté cerrado Acuérdate Y déjate nervioso Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Dime quién te dio el derecho Dime quién te dio el derecho Que ahora estoy haciendo Porque puedo escapar Quiero pasar a mi mano Para que yo corra Sea mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomar la fe Si el querer no es salvar No puedo hacer más daño Y si estoy contigo Que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías No querías No querías lastimarme No querías lastimarme De tus recuerdos de niña, por ejemplo, que me platicabas la otra vez, ¿no? O sea, desde ahí desde chiquita eras revoltosa, con energía, o sea, hay gente que me lo contaste, ¿no? O sea, esta vivencia de cuando te escapabas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste una vez que te escondiste con tus vecinas o con quién fue? Bueno, un día me escondí con mis vecinas porque me estaba escapando de la casa porque no me quería comer un taco de huevo. Algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero fíjate que en realidad, o sea, yo no era una niña tan traviesa, más bien era casi autista, o sea, tenía un mundo interior muy intenso, entonces vivía así como que pensando en cosas, imaginando, dibujando, escribiendo canciones, fui muy buleada. Este. ¿De verdad? Sí, es más, yo creo que cuando. ¿Pero por qué? ¿Porque eras muy tímida? ¿O porque eras muy callada? Este, no, no es porque fuera muy tímida, o sea, yo creo que porque, primero, mi primera parte así de la infancia, estuve en un colegio de monjas, luego estuve en otro colegio de monjas, luego, luego justo en la pubertad, en la adolescencia, entré a un colegio mixto, entonces entré como ninja, o sea, yo era una karateka si un niño me tocaba, o sea, me lo sonaba, aparte tenía cuatro hermanos hombres, sabía cómo pegarle a un niño, o sea, cómo no dejarme, entonces como que yo creo que los niños decían, bueno, ¿qué tienes tan loca, no? Porque me ponían el dedo así para, tomen distancia, entonces me tocaban el hombro y yo, guau, así, salía a darles de caratazos, porque era lo que me habían enseñado en la escuela. ¿A poco no está increíble? Esto es de película con Gloria Trevi, y falta mucho más, pero mucho más, se pone mejor al regresar después del corte. Continuamos. Que te pase una vez más, pero esta vez sí será de verdad, ahora yo te pido que saques tus cosas, y al cruzar la puerta no regreses jamás. Que eras tú el que decías amarme, era yo la que llegó a volcarte, ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia. De ti, de mí, de mí. De lo que quieras, habla de mí, sigue los pasos y viene por aquí. Di lo que quieras, habla de mí, que todo sea para que dentro de ti Vuelve de la tierra, una leyenda, que es a la que los que como tú ya me teman Voy a ser esa, ya no la cuerdas, pensando lo que decía la noche capaz Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí, de mí Mírame, voy a llorar, ya te amé demasiado y ahora me das el cual Ya no temo, soy verde y te veo, como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía mal, era yo de quien llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que yo iré por aquí Di lo que quieras, habla de mí, que todo sea para lo que hay dentro de ti Vuelve de la tierra, una leyenda, que es a la que los que como tú ya me teman Voy a ser esa, ya no la cuerdas, pensando lo que el riquillano no te lleva Di lo que quieras, di lo que quieras See, they gon' be talkin' bout me to whack whack after I'm gone On TV's and DVD's, overseas and peeps the international throne Black battle, glad you did wrong, it had to be shown But I can see a chrome, I mentioned a storm, I'm dressed in love to banjima To your world, I'm blah, 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 damn me She say she's sick and dormy She done made me pay for stocking, making us to your pity party I keep laughing and sick and worry Ain't no way, it's all of me, it's warrior, warrior Wraithin' my mouth, no, no I'm up, blah, blah, blah with me Di lo que quieras, habla de mí See, they won't be in my head Di lo que quieras, habla de mí Sé que no lo seré, lo que quiero entonces Hé, hé, un día Porque me encanta A mi neta Besala aquellos que como tú me cantes Te n stereotyp micro Voy a hacer esa Ya no lo pueda Pensando los cuerpos Y ya no lo comprarás Di lo que quieras A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre contra el viento Si dices blanco yo les digo ¡Blanco! 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 A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con géneros Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo reflexión A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me digan que estaba en el suelo Será agresiva como voy a vencer Y a veces danse como león con suelto A mí me gusta andar de género suelto Que se acabe de guardar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me ponga grito en el suelo Y vos, y vos, y vos, y vos Voy a traer el pelo suelto 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 A mí me gusta andar de pelo suelto A mí me gusta andar de pelo suelto Y me gusta andar de pelo suelto Y me gusta andar de pelo suelto Y vos, y vos, y vos, y vos Quiero ir a saludar a la banda de llantas Y vos, y vos, y vos, y vos, y vos Y vos, y vos, y vos, y vos Me voy Y me desgracen Y vos, y vos, y vos Y vos, y vos, y vos ¡Y vos, y vos, y vos, y vos! Y vos, y vos, y vos ¡Suscríbete al canal! 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 Llévatelo de la mano y encierre en su pareto Y si él no va a caer, ámalo y si él quiere, despedázalo Y a lo que sienta estoy, que me tiene a mi aquí sin aliento Soledad, 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 hazme un favor yo Te lo ruego, hasta que sienta lo que siento Soledad, 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 hazme un favor yo Te lo imploro y que él sepa que lo adoro Soledad Soledad Destinada de noche o de claridad Me dices al oído que no volverá No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno, que no quieras estar más del mundo Que no reconozca familia, que no conciba sin ti la vida Date por un beso y la guante de expresión Y la sueña y el culto en desvelos Desean su alegría, tus migajas De rodillas llorando de gracia Entonces, solo entonces Que sepa, que sepa Que es por mí y que me tiene Que es por mí y que me siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor yo Te lo ruego A que sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme el favor yo Te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad Soledad Es en vivo, es como es, como va Cada uno es diferente Es emocionante, es adrenalina Cada uno es diferente Y también, porque el público también es diferente Y el público me lleva a hacer cosas Yo defendo mucho de la gente en un concierto ¿De quién eras fan, por ejemplo? De chiquita No me hagas decir esto en público Yo era fan de parchís Y tenía un club Yo era la presidenta Yo era la presidenta Y yo precisamente quise ser artista Y quise ser famosa Porque yo quería estar al nivel de ellos Para poderlos conocer Y que no me vieran Así como, ah, yo no hacía Dios Sino que estar como igual Continuamos ¡Oh, Dios mío! Ahora que el mundo Tendrá bajo tus pies Y los continentes Se quiebran otra vez Y las estrellas Se empujas en cidad Descubres de golpe En la primeridad Busca sus manos Y sus promesas Pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Quién puede aguantar la prueba? Si no es sabor de verdad ¡Suelve! En el año de la tempestad En contra de la furia del mar Y de los cuatro de mes Yo no voy a fallar Yo estoy aquí Y con las gigantes Vienen a abandonar Ciudades, fronteras Hechas, polvo, secar Las montañas Y las montañas Serán rojo y sin sal Siento es lo frágil De ser un mortal Busca su mano Y sus promesas Pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Quién puede aguantar la prueba? ¿Quién puede aguantar la prueba? ¡Suelve! Si no es amor de verdad ¡Suelve! ¡Suelve! En medio de la tempestad En contra de la furia del mar Y de los cuatro de mes Yo no voy a fallar Yo estoy aquí Y la gente lo suena Y hasta el mar se seca Y el doble se quiebra Cuando el rayo crema Y ella me deja Y se olvida de ti Y tu lloras por ello Y ella lo quiso seguir Busca su mano Y sus promesas Pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Quién puede aguantar la prueba? Si no es amor de verdad En medio de la tempestad En contra de la furia del mar Y de los cuatro de mes Yo no voy a bailar Yo estoy aquí Yo soy así Quiero hacerme para ti Que venga más Que estate al volcán Que caiga el nariz Y que venga huracán Que venga más Nada me hace doblar Vive en el infinito Y algo de eternidad Yo soy amor Tú eres amor De verdad Tú eres el protagonista de esta noche Y mañana, mañana, mañana Que salga el sol y esperas Los dos enamorados Te diré que hay más Te diré que hay más Mañana que otro más Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta